¡Aplausos! ¡Aplausos! Te hace esta realidad Todo el paso que se lleva a otros que se le ha entregar ¡Aplausos! 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 ¡Pum! ¡Decirá la luta del brujo! ¡Dando en la conquista que le ha dado! ¡Pum! Si no me das ¡Pum! 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 Si contamos el que se escoge siempre Ah, es por mí, es la que el libre es yo Ah, es por mí, es la que el libre es yo Ah, es por mí, es la que el libre es yo Ah, es por mí, es la que el libre es yo Te lo harás, tu y sájar, no te lo harás, 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 no te lo harás. Pues así, la vida es un sitio. La vida es un sitio.